Bueno, entonces vamos a iniciar con la última sesión donde vamos a tener el tema de calidad en la gestión de los grupos de interés. La idea de hablar de calidad en la gestión de grupos de interés es porque, como hemos podido ver durante todas las sesiones que hemos tenido, los grupos de interés nos van a generar o muchos problemas o nos van a ayudar a liderar los proyectos o nos van a entorpecer las decisiones o nos van a aportar para que el proyecto tenga su buen ritmo conforme lo esperado. Esa es la razón porque respecto a calidad tenemos que empezar a hablar acerca de qué es la empresa y esa empresa qué representa para sus grupos de interés. En ese orden de ideas, si nosotros tuviéramos una empresa, supongamos una industria de alimentos o una industria farmacéutica o una minera o cualquier tipo de empresa que en este momento se nos venga a la cabeza, básicamente esa empresa tendrá ciertos grupos de interés que algunos tendrán intereses positivos y otros negativos frente a las operaciones de esa empresa. En ese orden de ideas, según esa industria y el sector específico, debemos respondernos y debemos hacernos el cuestionamiento de qué tipo de impactos generamos y si esos grupos de interés son importantes. Si nos devolvemos a los principios de las sesiones, recordemos que Crosby decía que básicamente un buen producto cumple con los requisitos. Jurán a su vez decía que si cumple con los requisitos, además debe ser fácil de usar y debe cumplir según su función las necesidades para las cuales el proyecto se lanzó. Desde la gerencia de calidad en proyectos pensamos exactamente lo mismo, o sea, debemos proteger los objetivos del proyecto asumiendo que los grupos de interés se van a ver beneficiados por aquel producto, bien o servicio que el proyecto va a desarrollar. Pero la pregunta es, ¿conocemos esos requisitos en su totalidad? La pregunta es, ¿podemos llegar a satisfacer las necesidades del consumidor final? Y si no, ¿hemos hecho un análisis para saber quiénes de manera directa o indirecta se van a beneficiar o no se van a beneficiar acerca de las decisiones, productos, bienes o servicios que produzca el proyecto? ¿Eso es importante? La respuesta es sí. Si lo viéramos desde la perspectiva de impactos económicos, sociales y ambientales únicamente, claramente estaríamos pensando en que un impacto económico puede ser un bien o servicio que yo voy a vender en el mercado y que seguramente va a mejorar de alguna manera o a satisfacer alguna necesidad o condición específica de un consumidor. Pensemos en una bebida sobre la cual nos estamos seguramente imaginando que es una bebida que satisface la sed, que está diseñada para resolver los problemas que se presentan de deshidratación cuando hago ejercicio. Esos son impactos que no solamente van a ser económicos respecto a que es una transacción financiera, yo compro y recibo el producto, sino que puede tener un impacto social. ¿Y qué hago con ese envase después? ¿Lo desecho? ¿Tengo algún plan para recuperar los envases? Recordemos, seguramente en muchas situaciones hemos visto que se han cuestionado mucho las organizaciones que producen desechos. Si las organizaciones producen desechos, tenemos entonces la necesidad, como Coca-Cola, pensemoslo así, de ver qué hacemos con los desechos. En ese caso, estamos investigando más allá del producto, qué otros impactos se pueden generar a partir de él. Entonces, si nuestra organización pone en riesgo algunos principios o buenas prácticas también de derechos humanos, debemos recoger esos impactos de la empresa y revisarlos desde la perspectiva de los grupos de interés. Es así como hay un gran énfasis hoy en día, desde la perspectiva de calidad y de buenas prácticas, recordemos que calidad es hacer buenas prácticas. El Comité Organizacional de Normas y Principios de la Evaluación Social de Estados Unidos define un impacto social como las consecuencias para las poblaciones humanas de cualquier acción, pública o privada, que altera el modo en que las personas viven, trabajan, se relacionan entre sí, se organizan para atender sus necesidades. Y cómo, en términos generales, reaccionan como miembros de la sociedad respecto a los proyectos. Si un proyecto genera un impacto social, claramente ese concepto incluye un impacto cultural, unos cambios en normas, unos valores, unas creencias que se orientan y racionalizan para que las mismas personas se adhieran a ese nuevo cambio que promueve un proyecto y claramente tenga ese impacto sobre la sociedad. Los cambios pueden ser positivos o negativos. Imaginémonos el impacto social que han tenido los videojuegos en el mercado. Pensemos en cuáles son los impactos negativos y cuáles son los impactos positivos de un proyecto que hace videojuegos. O pensemos en un proyecto que hace extracción de minerales, cuáles son los impactos positivos o negativos de esto. Entonces, si eso tiene impactos y no los conozco, mis grupos de interés también van a estar desconocidos. Por lo tanto, yo debería estar analizando lo que son los impactos sociales, ambientales, económicos, culturales y demás dentro de mis operaciones, dentro de aquellos proyectos que diseño y defino realizar. Entonces, en este impacto vamos a hacer un análisis de los procesos sociales, ambientales, vamos a hacer seguimiento y vamos a hacer gestión y su gestión, tanto de los impactos como de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. De tal manera que esas intervenciones planeadas, ya sean políticas, programas, planes o proyectos, puedan ser evaluadas desde la perspectiva del entorno biofísico y humano para hacer claramente más sostenible, no solamente el producto en el mercado, sino el negocio desde una perspectiva más equitativa. Según los pasos para analizar un estudio de impacto ambiental, yo debería haber hecho qué va a ser el proyecto, qué produce mi proyecto y qué impactos tiene mi proyecto. En ese orden de ideas, analizamos el entorno, analizamos el proyecto y marcamos una brecha entre lo que sería el antes y el después. Entonces, haríamos un diagnóstico y posteriormente revisaríamos cómo nosotros abordaríamos esos cambios desde la perspectiva del proyecto. En ese orden de ideas, si yo identifico mis impactos, claramente puedo establecer, desde el punto de vista físico, biológico, económico, social o de las interrelaciones, cómo estaría yo generando positivos o negativos frente a una sociedad y a un entorno. Haría una evaluación de los impactos. No todos los impactos van a tener la misma intensidad. No todos los impactos presentan la misma capacidad de recuperación del entorno. Si, por ejemplo, mis operaciones generan impactos ambientales y hay contaminación de fuentes hídricas, claramente la recuperación de fuentes hídricas es una cosa de muy largo plazo. Versus un impacto en, supongamos, calidad de aire por unas partículas que se generan de manera muy puntual que después de 10 días o 15 o un mes, finalmente está limpio. Entonces, tenemos que abordarlos de acuerdo con diferentes perspectivas. Uno va a ser la variación que va a existir, la intensidad, la extensión, la persistencia, la capacidad de recuperación, la relación o las interrelaciones, las definiciones del área de influencia y la identificación de medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos o positivos. Eso quiere decir que hay que hacer planes de manejo. Eso es lo que establecen las buenas prácticas. Cuando hablamos de calidad, vuelvo a recordar, estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de normas, estamos hablando de principios. Entonces, si no abordamos desde los grupos de interés las buenas prácticas, claramente el proyecto va a sufrir algunas deficiencias en su ejecución. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una valoración inicial de impactos, nosotros podríamos decir, ok, tenemos unos impactos que pueden ser de carácter positivo, negativo o neutral. La primera línea, la línea verde que ven en la pantalla es el carácter. Yo generaré impactos positivos o negativos. Por ejemplo, si yo voy a construir una planta de cemento en una zona X y el construir esa planta de cemento requiere mano de obra, claramente un impacto positivo va a ser empleo. Pero voy a llevar camiones y voy a hacer, voy a generar ruido durante la construcción. Eso va a ser un impacto negativo. Si el ruido solamente lo voy a generar durante la construcción y el empleo solo lo voy a generar durante la construcción, claramente ambos impactos son de corto plazo. Entonces, estamos hablando que van a ocurrir solamente durante un tiempo, pero no van a permanecer. Así, podríamos hablar de magnitud, de probabilidad de ocurrencia, de extensión, de duración, de reversibilidad y a cada uno, si yo tuviera una calificación de 1, 2 o 3, siendo 3 el impacto más alto, 2 un impacto medio y 1 un impacto bajo. Si tengo la capacidad de decir cuáles son negativos o positivos, simplemente con el signo ya puedo hacer el análisis y la comparación. Así, pasemos a la siguiente diapositiva. Si tuviéramos una situación donde estamos haciendo una construcción de una obra que nos va a permitir generar energía. Si esa generación de energía requiere que se defina un proyecto en tres fases. Una fase inicial de construcción, una etapa de operación y una etapa de cierre. Esas son las etapas definidas para el proyecto. En la etapa de construcción tengo diferentes actividades. Una actividad de instalar las líneas de transmisión, una actividad de montar una subestación y una actividad de ampliar los caminos de acceso para transportar los materiales. Y claramente tendré que hacer todo el transporte de materiales. ¿Qué va a pasar como impacto durante la instalación de las líneas de transmisión? Voy a tener afectación del paisaje y voy a tener generación de empleos. Puede ser que incluso durante la instalación de las líneas de transmisión tenga que comprar servidumbres. Entonces posiblemente voy a quitar algunas tierras de capacidad productiva para montar mis torres y poner las líneas de transmisión. Durante el montaje de la subestación voy a generar ruido, voy a afectar el paisaje, pero voy a generar empleos. Durante la ampliación de los caminos de acceso voy a hacer emisiones de partículas, es decir, voy a contaminar aire, voy a generar gases de combustión, voy a generar ruido, voy a cortar árboles, voy a producir erosión y voy a generar empleos. Durante el transporte de materiales equipos emitiré partículas, generaré gases de combustión, generaré ruido, generaré desechos, compactaré la tierra, perturbaré la fauna y generaré empleos. Esos son los impactos identificados. ¿Cuántos más? Posiblemente podríamos llegar a ser mucho más explícitos, identificar cuáles serían, por ejemplo, los cambios en las relaciones sociales, los impactos en los temas culturales, en las tradiciones, etcétera, si esto lo tiene. Si no lo tiene, pues claramente no estará allí. Ahora, en la etapa de operación, cuando esté en funcionamiento la línea de transmisión, mejoraré la oferta de energía, emitiré campos electromagnéticos, haré poda de árboles en el área de las hervidumbres, durante las labores de mantenimiento de la subestación, tengo riesgo de incendios, generaré desechos y generaré empleos, y ya para la cierre de la subestación anterior, haré el desmantelamiento donde produciré ruido, generaré material de desechos, haré conformación de terreno, tendré que hacer transporte de desechos y materiales, y a su vez haré procesos de reforestación. Si yo tuviera esto en mis elementos de medición, voy a pasar a la pantalla para señalar cada uno de los puntos que vamos a trabajar, entonces miremos lo que ocurre. Bueno, entonces si tuviéramos estos impactos, recordemos que cada uno de estos impactos debería estar administrado desde la perspectiva técnica para su calidad. Si estoy hablando de alteraciones de la calidad del aire por emisión de partículas y gases, esta alteración de calidad del aire debería estar llevada a través de unas mediciones que siguen unos estándares respecto a cuál es la calidad del aire que estoy impactando, y entonces si la normativa dice que un aire de calidad es de tantas partículas máximo, eso quiere decir que estaría haciendo un análisis de cuál es la brecha entre el aire que existía antes de que yo llegara y cuál es el potencial impacto una vez construya, por ejemplo, los procesos de transmisión. Entonces yo podría decir, recordemos, carácter, este es un impacto de carácter negativo, aquí estamos colocando un menos uno. P quiere decir magnitud, esto es de alta magnitud, magnitud puede ser por extensión, entonces la extensión es muy amplia, ¿qué quiere decir muy amplio? Más de tantos kilómetros cuadrados a la redonda, si fuera un impacto de pequeña magnitud podríamos decir 30% de kilómetro cuadrado a la redonda o 500 kilómetros cuadrados. Claramente estamos diciendo que este es algo, este es un impacto de altísima magnitud, de mucha importancia, 3 es el máximo calificador, con una probabilidad de ocurrencia absoluta, va a ocurrir 3, con una extensión de 2, con una duración, que la duración solamente va a estar durante el momento de la construcción y con una reversibilidad total, el impacto es 1. Entonces yo tomo 3, más 3, más 3, más 2, más 1, más 1 y el resultado de esto es 13. Pero como es de carácter negativo, es menos 13. Miremos 1 positivo. Los dos positivos que están son los dos que tenemos al final de la tabla. Vamos a generar empleo y eso es importante, ¿cierto? De buena magnitud. 3 de esa importancia va a ocurrir, digamos que a nivel extensión no solamente se va a dar empleo en la zona de la construcción, va a ser de mediana duración y es totalmente reversible. Entonces el impacto es más 14. Si yo solamente tuviese el impacto de generación de empleos comparado contra el efecto de alteraciones en la calidad del aire, es más positivo que negativo. O sea, quedo con un saldo a favor. 14 menos 13, me queda un saldo a favor. La idea es que yo pueda comparar todos estos impactos para poder determinar qué puedo hacer, no para no hacer el proyecto, sino qué otras acciones pueden compensar o mitigar estos impactos. Miremos otro negativo, pero realmente bajo. La afectación del suelo por desechos. Conforme yo construyo, voy a generar desechos. Eso es de carácter negativo, pues digamos que es de poca magnitud, de poca importancia, poco probable que se presente una afectación real debido a las medidas técnicas que tengo y buenas prácticas. Es de una extensión muy baja. Al darse una afectación del suelo por desechos, pues no es algo que se pueda reversar muy rápidamente. Tiene una duración media, pero es reversible. El impacto es menos 7. O sea, es mucho menor el impacto de afectación de desechos que de alteraciones de calidad del aire. Miremos el último, que es uno positivo. Mejorar la oferta de energía a la población. Claramente, si yo estoy llevando electrificación rural, por ejemplo, un proyecto de electrificación rural, pues es algo de mucho, mucha magnitud, mucha importancia, 100% probable de que se mejore la oferta, de alta extensión, de mucha duración y, digamos, es como tal reversible, pero nadie va a querer nuevamente eliminar el proyecto de energía. Este tiene una calificación de 16. Con base en estas consideraciones de potenciales impactos positivos y negativos, yo deberé trabajar las expectativas de mis grupos de interés para determinar de qué manera genero proyectos alternativos asociados al manejo de estos impactos. Así, el proyecto cubre dos cosas. Uno, la perspectiva técnica como tal, donde desde la perspectiva técnica tendremos a todos los actores asociados a la construcción de la subestación, la torre de energía, etcétera, pero tendremos a los interesados aportando sus necesidades, su conocimiento y, digamos, su adherencia y su empoderamiento a los procesos técnicos. Es importante conocer no solamente el proyecto sino su entorno. La respuesta clara es un sí. Tengo que hacerme las preguntas. ¿Cómo puedo mitigar el impacto de, de qué manera compensaría la pérdida de, supongamos, fauna, supongamos, calidad de agua? Los mayores impactos de mi operación cuáles serían. ¿Cuál va a ser la mayor fuente de conflicto en mis relaciones con los grupos de interés? A pesar de los impactos positivos de los cuales puedo resaltar, por ejemplo, la transmisión de energía, la oferta de energía, las comunidades van a seguir inconformes por, si midiera mis impactos y hoy luego de avanzar el proyecto en qué pensaría y alguna otra reflexión se les ocurre, la idea es que piensen en calidad. Y piensen desde la perspectiva de buenas prácticas qué otros elementos deben llevar a los proyectos para que los proyectos realmente se ejecuten desde una, desde un análisis contextualizado. Tenemos muchas veces y digamos que si en la audiencia existen muchos, muchos ingenieros, arquitectos, contadores, etcétera, todas estas profesiones que son muy científicas, muy focalizadas en el dato, lo cuadriculado, donde todo lo queremos llevar a una norma, a un estándar, para el tema de grupos de interés sí existen estándares, lo que pasa es que no es tan medible porque son finalmente relaciones humanas, pero los proyectos se basan en el manejo de relaciones humanas, si no tendríamos un ejército de robots definiendo los requerimientos y un ejército de robots produciendo los requerimientos, si no los reprogramara, si no los reprogramara, ni el ejército que define, ni el ejército que construye, cambiaré sus criterios, porque están programados para producir unos requisitos y los otros para construirlos, pero no somos robots, estamos hablando de que desde muchas perspectivas y en muchos momentos los grupos de interés cambian la visión sobre el proyecto y al cambiarla o al modificarse una dinámica económica o social, eso va a tener repercusiones y para eso debemos, desde calidad, conocer que existen buenas prácticas. En ese orden de ideas hay una norma, a todos nos gusta conocer normas, entonces hay una norma que se llama accountability, es una norma certificable, desde calidad es una norma certificable. ¿Qué certifica? Que tenemos un buen diálogo con los grupos de interés. Eso quiere decir que desde el proyecto yo sí puedo promover y lo debería hacer darle la importancia a los grupos de interés y conocer qué esperan saber mis grupos de interés durante la ejecución del proyecto, quiénes son stoppers, quiénes pueden llegar a detener el proyecto, si es clara la estrategia para intereses particulares, qué riesgos existen asociados a cuál actor, si tenemos estimados el esfuerzo en el manejo de los grupos de interés, cuál es la posición, qué ocurre si hay problemas, dónde tenemos el diálogo, dónde está la información para esos grupos de interés, quiénes tienen cierto poder y cierta influencia, qué esperan. Miremos nada más el contexto de la diapositiva. El proyecto se relaciona con diferentes grupos de interés estén o no afectados por el proyecto. entonces, cuando ustedes vieron seguramente o ven el curso de stakeholders, van a tener la capacidad de analizar quiénes son, qué esperan y cómo es la dinámica del relacionamiento con esos grupos de interés frente al proyecto. Yo puedo tener unos que están dentro de mis influencias, aquellos que se ven impactados para bien o para mal, como alguna definición de grupos de interés está, digamos, en los materiales, pero también tenemos aquellos que por alguna situación tienen capacidad de tomar decisiones y ejercer presiones sobre mis decisiones. Es decir, yo no necesito solamente establecer cuáles son los grupos de interés impactados, sino simplemente un medio de comunicación no se ve impactado con un proyecto, pero tiene interés y con sus influencias puede generar impactos en mis decisiones del proyecto. Lo mismo una ONG, lo mismo el alcalde o el contexto o los actores políticos o los actores sociales, los líderes de opinión, todos ellos tienen una capacidad de producir cambios al proyecto que necesariamente yo voy a tener que direccionar. Los actores legítimos siempre han sido los accionistas, clientes, proveedores, empleados y demás, pero ahora ese grupo se ha ampliado y tenemos que empezar a pensar qué hacemos con esas otras organizaciones que están empezando a tener grande influencia sobre esos actores legítimos y por lo tanto en los proyectos y en las buenas prácticas simples de gestión de proyectos. Entonces, una organización no podemos decir que se queda únicamente con sus grupos de interés directos, sino que existen otros actores que requieren que yo desde una normativa, si quiero adherirme a una normativa, haga un diálogo con ellos para que ellos se involucren y se empoderen para el beneficio del proyecto. Es un error decir que yo gestiono los grupos de interés. Lo que deberíamos estar diciendo es que gestionamos los procesos de diálogo que mantenemos con ellos. De tal manera que a partir de los procesos de diálogo, llamemos los procesos de comunicación, nosotros podemos generar acciones que o mitiguen los potenciales impactos o dirijan los posibles conflictos o mejoren las relaciones y las estructuras de confianza o los involucren proactivamente en las decisiones del proyecto. Así, pues, mis actores, si se dan cuenta, la diapositiva es bastante explícita en la complejidad de relaciones que podríamos llegar a tener cuando abordamos no solamente a tres o cuatro grupos de interés. Ustedes seguramente desde comunicaciones ya lo saben, tenemos primero el gerente del proyecto el 90% del tiempo está comunicándose y adicionalmente por cada nuevo actor tiene un nuevo canal de comunicaciones que administrar. Esos son elementos claros no solamente que tienen que ser regulados a través de buenas prácticas sino que son generadores de riesgo. Los beneficios de un proceso de diálogo pues claramente es que yo pueda hacer mejor gestión del riesgo. Si yo puedo traer cuáles son los intereses o puedo analizar cuáles son las expectativas reales versus lo que el proyecto está entregando puedo tener una mayor visión de lo que es el riesgo en el proyecto. Puedo desarrollar nuevos procesos, productos o servicios a partir de la información que voy recopilando en el proceso de relación que establezca con cada uno de estos grupos de interés y claramente eso puede llegar a favorecer la innovación en la empresa. Si nosotros incrementamos el nivel de comprensión que tenemos del contexto local, económico, ambiental, actual, es posible que podamos identificar nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio y que mejoremos la reputación de la empresa y que por lo tanto tengamos capacidad de mejorar las condiciones de sostenibilidad. De esa manera entonces para hacer procesos de calidad efectivos tenemos que hacer gestión de grupos de interés basado en buenas prácticas. Esas buenas prácticas determinan por ejemplo que entendamos quiénes son esos grupos y que claramente podamos trabajar sobre una definición clara de los intereses de esos actores que tienen injerencia sobre las decisiones del proyecto. Esta es una esta diapositiva presenta la definición global estandarizada respecto a lo que es un stakeholder es todo grupo o persona que pueda afectar o se ve afectado por una organización o sus actividades y también es toda persona o grupo que pueda ayudar a definir las proposiciones de valor de una organización. Tenemos tres generaciones la primera generación es donde creo que en muy buena parte o un alto porcentaje de organizaciones se enfrentan y es a una convocatoria de actores bajo presión. La única manera como llegan a tener una relación de calidad es a través posiblemente de unas prácticas de presión que obligan a que ambas o todas las partes se sientan en conjunto a hablar específicamente o particularmente de beneficios localizados. La segunda generación sería aquella relación sistemática para gestionar riesgos y para mayor comprensión de los stakeholders para pasar a una tercera generación donde puede haber una relación integral y estratégica que busque la competitividad sostenible. insistimos en que la calidad tiene que ver con sostenibilidad la calidad tiene que ver con buenas prácticas y no podemos llevar la gerencia de proyectos sin tener en cuenta la calidad de las relaciones que debemos tener. En ese orden de ideas los principios de esta norma que es el accountability están dictados por una asociación fundada en el año 95 que desarrolla un conjunto de prácticas éticas y sociales en un modelo de normas internacionales denominado AAMI. Esas normas se basan en la necesidad que tenemos como organización de hacer una implicación activa de los grupos de interés de tal manera que entre todos podamos identificarnos comprendernos y responder a los temas y preocupaciones que tienen relevancia respecto a la sostenibilidad. Una compañía no va a hacer proyectos eficientes y de buena calidad protegiendo los objetivos base si no tiene en cuenta los criterios de sostenibilidad. Si yo solamente desarrollo productos para venderlos y para hacer procesos transaccionales y no tengo en cuenta por ejemplo los criterios o normas ambientales que debo cumplir ni las normas sociales sobre las cuales debo abordar mi responsabilidad pues claramente van a quedar grandes vacíos en la gestión. Las organizaciones por lo tanto el nombre de accountability es un término en inglés no se puede hacer una traducción exacta del término porque la traducción exacta no daría realmente el significado. Pero las organizaciones tienen que ser accountable eso quiere decir que en el contexto de las relaciones una organización rinde cuentas asume las responsabilidades sobre sus actos o sus impactos y tiene por lo tanto unas relaciones de confianza y de involucramiento y empoderamiento de los grupos de interés. Estos criterios que hasta hace unos años no eran relevantes hoy tienen toda la relevancia posible porque una organización está en riesgo o no de sobrevivir si sigue o no buenas prácticas asociadas a las relaciones con su entorno. Se exige por lo tanto que una empresa responda no solo a los intereses de sus accionistas sino a las expectativas de esos diferentes actores incluyendo sus accionistas pero sin única exclusividad y la serie de normas es elaborada para proveer a organizaciones de cualquier sector de cualquier tamaño de cualquier región unos estándares de mejora de su desempeño y sostenibilidad basado en el diálogo de los grupos de interés. Esto es absolutamente relevante. Cuando nosotros hacemos calificación de grupos de interés muchas veces nos hemos enfocado únicamente al producto y al requerimiento. Entonces a partir del cliente o el usuario o quien define el requisito definimos si ese es un actor influyente si tiene poder o si o si está a favor o en contra del proyecto. Ese ejercicio hasta hoy ha sido corto digamos que si lo único que miramos es el requisito del producto del proyecto siempre será corto respecto a la calidad. Por lo tanto nosotros debemos mirar otras variables por ejemplo en este caso de esta matriz la dependencia de los stakeholders. Si yo tuviera stakeholders altamente dependientes pero con bajo nivel de influencias y estamos entonces en el cuadrante 1 donde decimos para stakeholders con alto nivel de dependencia y baja influencia debemos hacer tratamiento justo debemos honrar los compromisos que hacemos con estos grupos de interés debemos seguir las políticas de la compañía que definan la manera como rendimos y honramos compromisos seguimos la reclamentación y las normas de la industria y tratamos de mantenerlos satisfechos en una relación costo-beneficio equilibrada. para los grupos de interés que tienen alta dependencia y alto nivel de influencia ellos pueden ser o una amenaza o una oportunidad estratégica debemos invertir lo que sea posible en los procesos de relación para comprender sus inquietudes y desarrollar soluciones claramente grupos de interés altamente dependientes con alto nivel de influencia pueden generar cambios en el proyecto pueden generar adiciones o transformaciones al alcance a los tiempos con implicaciones presupuestales importantes los procesos de calidad que están en la triple restricción serán los que determinen de qué manera vamos a llegar a seguir estas buenas prácticas para el mejoramiento de nuestras relaciones aquellos grupos de interés de baja prioridad bajo impacto pues seguramente los vamos a tener en un proceso de observación ofreciéndole acceso a los canales generales de información y retroalimentación mientras los que tengan alto interés pero baja dependencia deberán mantener la participación e información asegurando que somos equilibrados entre sus inquietudes con los altos niveles de influencia y aquellos que se ven afectados por las decisiones en este contexto esperaría que estuvieran ustedes concluyendo que este es un tema que no es puntual no es simplemente podrían estar pensando es un tema de responsabilidad social no es un tema de proyecto es un tema de normas y estándares que hoy deben cumplirse si yo no tengo un trato justo una relación transparente si no rindo cuentas respecto a lo que hace mi proyecto quiere decir que estoy incumpliendo o pasando por encima normas y buenas prácticas para lo cual calidad debe estar generando procesos de aseguramiento yo puedo tener cinco etapas de relacionamiento la primera la primera de las etapas para hacer un buen proceso de relacionamiento es pensar estratégicamente el por qué con quién y para qué van a ser las preguntas clave cuando yo esté alineado acerca de mi pensamiento estratégico ya puedo pensar en el análisis resultado de ese análisis estratégico cómo lo voy a abordar de qué manera gestiono con otros este tema dónde estamos ahora en mis relaciones y cuáles son las expectativas de estos actores de tal manera que yo pueda concluir a dónde quiero llegar con esos grupos de interés cuando tenga un acuerdo a dónde quiero llegar posiblemente estoy en el momento de fortalecer la capacidad de relación a partir de la ejecución de un plan ese plan me va a permitir fortalecer la capacidad de respuesta me va a permitir considerar instituciones y recursos que me permitan generar requerimientos a cada grupo de interés donde pueda fortalecer las habilidades en mi relación de esa manera tendría una compañía y sus grupos con todo el involucramiento previsto buscando mejorar los procesos de la relación ya en la etapa 4 estoy en la ejecución estoy haciendo la relación y estoy identificando el proceso adecuado estoy haciendo las convocatorias estoy generando las relaciones y estoy implicando las condiciones de gobierno o de gobernanza ¿sobre qué? sobre el proyecto cuando hablo de gobernanza hablo claramente de la manera como protejo el valor que debe generar el proyecto entonces tengo información experiencias diferentes perspectivas medición donde establecimos en calidad que la medición es importante a partir de la medición procesos de mejora estamos hablando de procesos calidad es el encargado de los procesos para mayor confianza y transparencia y definición de los próximos pasos donde estaremos actuando frente a los resultados si no tenemos mecanismos para establecer un proceso adecuado normas o buenas prácticas que nos guíen la aplicación y adicionalmente elementos de medición y monitoreo pues jamás vamos a saber cuáles son los resultados de una relación y por lo tanto no podré mejorar y actuar si lo hago podría llegar a tener la posibilidad de actuar fortaleciendo mi capacidad de respuesta generando información y haciendo procesos de aseguramiento considerando instituciones y recursos y requerimientos de cada stakeholder para crear un plan de acción fortaleciendo las habilidades además internas recordemos que todo lo que es formación hace también parte de los intereses de calidad para poder tener claridad acerca de los avances en los próximos pasos digamos que en esto terminamos en las buenas prácticas de relacionamiento tengo unos puntos adicionales sobre los cuales vamos a cerrar nuestro curso de calidad y tiene que ver con otras normas o principios globales que son importantes en el marco de hacer proyectos hoy en día la OCDE ¿qué es la OCDE? la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la organización recordemos por ejemplo las pruebas PISA que estuvieron en los periódicos hace poco donde los resultados de las pruebas en nuestros países latinoamericanos son muy malos lo que está diciendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es que hay que medir la calidad educativa para que las organizaciones y las sociedades crezcan en su desarrollo esta organización agrupa 34 países Tantoco Perú está en lista de ingresar a la OCDE Colombia también y básicamente lo que buscan es promover una contribución positiva de las empresas al progreso económico medioambiental y social ¿cómo lo hacemos? a través de los proyectos ¿dónde tenemos que involucrar el tema? en la gestión en los procesos en las políticas organizacionales que claramente están dentro de las adherencias que la gestión de la calidad debe hacer las líneas directrices de la OCDE tienen un subconjunto de principios de normas hacia las empresas multinacionales donde se debe establecer un código de conducta empresarial responsable exhaustivo y acordado multilateralmente de tal manera que los gobiernos se apoyen en las organizaciones para ese crecimiento esperado es así como existen 15 principios definidos en esta organización que están establecidos como 1. contribuir al desarrollo sostenible 2. el respeto por los derechos humanos 3. el estímulo por desarrollar capacidades locales 4. el fomento a la formación de capital social y humano al interior de la empresa 5. el no hacer el no hacer o buscar o aceptar exenciones no contempladas 6. apoyar y defender los correctos principios de gobierno empresarial 7. el desarrollo y aplicación de prácticas de autorregulación eficaces 8. promover el conocimiento y cumplimiento de los trabajadores y de toda su cadena de valor 9. el noveno es abstenerse de tomar medidas discriminatorias 10. respetar la diversidad 11. el libre pensamiento 11. el décimo 11. y 12. tienen que ver con temas de corrupción y capacidad de respuesta frente a los impactos que puede generar una organización 11. el abordar responsablemente los impactos frente a los actores el 14. tiene que ver con el relacionamiento y la colaboración hacia todas las partes interesadas y el 15. es tener injerencias indebidas absteniéndose de estas en actividades políticas en resumen estos principios básicamente lo que promueven es diferentes actuaciones frente a las necesidades de los grupos de interés es tener un código de buen gobierno saber que existen unos estándares en ese código de buen gobierno deben estar diferentes líneas de actuación donde la empresa y la organización realmente involucra en su crecimiento para lo cual hace proyectos procesos de mejora basados en buenas prácticas organizacionales responsables para los actores sociales básicamente aquí lo que ustedes encuentran es un ciclo de actuación sobre algunos principios por ejemplo cómo los involucramos de qué manera debemos tener en cuenta los temas de negociación y autorregulación cómo hacemos la gestión de las relaciones de qué manera modificamos y actuamos frente a los análisis de esos grupos de interés cómo hacemos estas relaciones transparentes y válidas frente a las necesidades organizacionales para que podamos como empresa promover otras actuaciones que realmente reflejen los resultados en nuestro caso de los proyectos para eso existe una organización que es el GRID que es una organización global cuyo fin es impulsar a que las organizaciones lo que hacen lo publiquen es decir cuando yo hago proyectos y cumplo o no cumplo yo debería estar siendo transparente para poder tener información de calidad en la sociedad este marco del GRID que es una organización establece que debo dar a conocer mi desempeño cuando hablo de desempeño hablo de calidad tanto económico como ambiental o social frente a lo que hago esa memoria básicamente es la articulación entre el principio entre las normas de accountability y los principios de respuesta yo a través de los reportes de mi desempeño lo que hago es rendir cuentas y rindo cuentas a esos actores que están interesados en qué en recibir información acerca de la manera como estoy actuando cómo hago mis proyectos en qué entorno los estoy haciendo qué elementos estoy teniendo en cuenta cómo me estoy adhiriendo digamos a otros temas asociados al medio ambiente al desarrollo económico a las normas internacionales a la ISO a los planes para los temas asociados a pacto global etcétera eso quiere decir que el contexto es mucho más amplio que hacer un proyecto no es solamente tener un buen desempeño financiero sino también un buen desempeño no financiero no es solamente tener políticas y procedimientos acerca de cómo hacemos una WS sino cómo realmente en el contexto de hacer proyectos enmarcamos la sostenibilidad a largo plazo enmarcamos nuestros códigos y normas de conducta enmarcamos nuestras normas de funcionamiento siguiendo iniciativas globales de buenas prácticas y cómo lo demostramos adicionalmente de cómo lo demostramos cómo realmente podemos establecer que eso particularmente es importante para los grupos de interés eso particularmente es lo que los grupos de interés esperan conocer y eso particularmente es lo que abarca las dimensiones de alcance cobertura y tiempo respecto a mis prácticas para esos actores interesados para determinar calidad calidad es el equilibrio donde tenemos los aspectos positivos y negativos en el desempeño donde tenemos capacidad de comparar para seleccionar reunir y divulgar información de manera sistemática y donde podemos hablar de que tenemos una organización que genera información precisa puntual clara y fiable básicamente estos son los temas asociados a nuestro tema final con esto le damos un cierre a la gestión de la calidad en proyectos entendiendo que debemos ir más allá hacia los principios y buenas prácticas les agradezco mucho toda la atención prestada espero que haya sido de utilidad para todos ustedes este curso muchas gracias nos vemos hasta luego en el próximo en el próximo que nos vemos en el próximo en el próximo